Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Tres años antes de esto Jesús había dicho, vengan y síganme, y Pedro lo siguió sin vacilar. El irresistible poder de la atracción de Jesús estaba sobre él, por eso no fue necesario que el Espíritu Santo le ayudase a caminar con el Señor. Más tarde llegó al momento y el lugar en el que negó a Jesús y su corazón se quebrantó. Después recibió el Espíritu Santo y Jesús le dijo, sígueme. El primer sígueme no fue un sígueme misterioso, era un sígueme externo. Jesús estaba pidiéndole ahora un sacrificio y una rendición de lo interno. El primer sígueme era algo relacionado con lo externo. El segundo sígueme, después el Espíritu Santo, era un sígueme interno. Entre estos dos momentos, Pedro negó a Jesús con juramentos y maldiciones. Pero después se vació de sí mismo y de toda su autosuficiencia. No quedó nada de él en lo que pudiera volver a confiar. En su estado de destitución estaba por fin preparado para recibir todo lo que el Jesús resucitado tenía para él. Leemos en Juan 20, 22, que la Biblia dice que Jesús sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Independientemente de cuáles sean los cambios que Dios ha hecho en ti, no dependas de ellos. Cree solo en una persona, Jesús, y en el Espíritu Santo que él envió. Todas nuestras promesas y resoluciones terminan mal porque no tenemos fuerza para cumplirlo. Dime si no te ha pasado eso. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, no solo mental, sino completamente, somos entonces capaces de recibir el Espíritu Santo. Recibirán el Espíritu Santo. La idea aquí es de una invasión. Ahora solo hay uno que dirige el curso de tu vida y se llama Jesús.